bueno chicos estamos por acá en un río paseando entonces les voy a ir mostrando cada una de las partes por donde vamos pasando, bueno este es el camino como pueden ver es zona montañosa pero es muy muy tranquilo muy lindo por todo esto hemos pasado y pues el agua es muy cristalina, muy chévere, todos los paseos de hoyas son muy muy chéveres acá nos vamos acercando al pozo, el pozo se llama Las Pailas, el pozo Las Pailas el corregimiento de Las Pailas pues ahí vamos viendo esta maravilla acá nos vamos acercando a donde está la gente ¿Qué? Sí Adiós Adiós Bueno, este es el primer pozo, ahí hay un segundo. Bueno, ahí están, está la gente bañándose. Y nada, este fue el pozo de los bailas, un saludito para todos, chau chau. Gracias. Gracias.